Mañana primero de mayo continuamos, continuamos en las calles, en los puntos de concentración que hemos determinado y definido en todo el territorio nacional. A lo largo y ancho de Venezuela estaremos en las calles, nos vemos en las calles, ese es nuestro territorio. Venezuela no hay posibilidad hoy de un golpe de Estado. Nosotros vamos a reconocer el esfuerzo y el sacrificio de nuestras fuerzas armadas, de su proceso y de su rol en la transición, en la recuperación de Venezuela. También sabemos que deben ser más, también sabemos que debemos continuar con la presión. Venezuela no hay posibilidad hoy de un golpe de Estado.